Yo la abracé sin miedo, me abrazó y aún después en cuero, que me quemó su brillo, su brillo. 10 segundos, estamos en 10 segundos, 10 segundos. Muy buenas noches amables televidentes de Telechucurí. Nos encontramos de nuevo aquí en el parque principal de nuestro municipio. Previsamente acá en el atrio, donde ya se empieza a colmar todo el parque. Toda la plazoleta, la que ha servido para las verbenas populares, ya se está completando, ya se está llenando. El atrio ya está completamente lleno. Así que a partir de este momento, disfruten de la transmisión que les vamos a llevar. Vamos a hacer un análisis de todo lo que ha sido la feria durante estos tres días. Vamos a hacer una evaluación con la misma gente. Para que ellos, de primera mano, nos digan cómo les ha parecido la feria de San Vicente de Chucurí. Qué se puede mejorar para otras actividades que se hagan de este mismo tipo. Me acompañan esta noche, Victoria Naganjo y Lucas. Muchas gracias, Pedro, y mucho gusto con todos ustedes, queridos televidentes. En la noche de hoy ya se encuentra totalmente lleno este lugar. Pues la gente espera disfrutar esta noche con Jesús Tangón y Pachanga Show. Bueno, todos sabemos que esta feria ahorita dio inicio el pasado jueves con la cabalgata infantil. Pero Lucas, contémosle un poco a nuestros televidentes cómo vamos a realizar esta noche esta evaluación de todo lo que fue la 57ª feria, 57ª feria de San Vicente de Chucurí. Se terminó la feria y todavía se nos hace difícil decirlo. ¡Pachanga Show desde Bogotá! ¡Ya viene! Aguadíes de Aguadíes de Aguadíes. ¡Aquí está, Álvaro! ¡Bueno, si vas preámbulo, yo creo que damos inicio! a lo que es la evaluación de esta feria y el décimo festival del retorno. Bueno, a la feria se le dio apertura con la inauguración de Panachu, este año en su segunda versión y al parecer ha sido todo un éxito. Sí, comuna victoria, de la misma manera, el jueves ya en la tarde, tres de la tarde se inicia esta actividad ferial con la cabalgata de los niños, una cabalgata que ya se ha vuelto tradicional, ya no puede suceder una feria sin que esta actividad se haga para los niños. Cantidad de niños en esta oportunidad, hemos dicho que todos los niños participan, ¿qué hemos encontrado? Gracias. 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 Bueno, otro de los eventos que también se realizó el jueves, fue la gran exposición de pintores chucureños en la Casa de la Cultura. Fue un evento cultural maravilloso, allí se hizo un brindis, un encuentro cultural, pero vale la pena resaltar este trabajo que el Área de Cultura y Turismo hace con el maestro de Artes Plásticas, Néstor Delgado. La exposición no tan solo fue de los adultos, sino también de los niños y niñas, y gran parte de esta exposición estuvo también plasmada en las paredes de Panacho. Allí en Panacho encontramos la exposición de pintura de niños y niñas y en la Casa de la Cultura la exposición de pintura de los adultos. La exposición, que de verdad uno queda asombrado de ver cómo interpretan magistralmente estas obras en diferentes técnicas. Igualmente, allí estuvo uno de los maestros, Néstor, quien es el maestro del Área de Cultura de la Alcaldía Municipal. Él estuvo al frente de esta presentación, en esta noche bonita del derroche cultural y artístico desde esta emblemática Casa de la Cultura de San Vicente de Chucurío, Pedro. Gracias, vamos a iniciar con el segundo día de la feria. Vamos a analizar lo que son las acostumbradas alboradas. Vamos a darles, porque esto tiene un cuento muy especial. Las alboradas, se entiende que es una especie de bulla o algarabía para despertar a la gente y contarle a la gente que la fiesta empieza. Los carros salen, la acostumbrada pólvora, los pitos, pero hay algo que en San Vicente se está volviendo como cultura y que está desapareciendo de muchas otras actividades en el país. En muchas actividades en el país, en carnavales, en fiestas, ya no se permite ni la maicena, ya no se permite casi ni la espuma, porque la gente tiene que transitar y tiene que ir en los desfiles de manera ordenada, con la bulla, por supuesto, pero no, en San Vicente, mire lo que se está utilizando. Harina, repila, acerrín. Yo observé que uno de los motorizados, el acompañante llevaba sobre sus piernas un bulto de acerrín. Imagínense esto tirado sobre la vista, sobre las personas. A mí me parece que eso lo tenemos que corregir en San Vicente. Bueno, Pedro, yo siento que la alborada, aquí dice muy claro, alborada musical, como dice, musical. Debe ser más bien una regreta musical que nos despierte a todos a las 4 o 5 de la mañana, algo armonioso, que nos permita despertar y recordar que inicia una fiesta, una fiesta importante para el municipio, y no un alboroto de motos a las que se les arregla el exhausto para que tengan un ruido espantoso con el cual nosotros nos despertamos. Realmente, bueno, aquí no podemos ser abogados ni de Dios ni del diablo, ¿no? que sencillamente estamos cumpliendo con una tarea que se nos ha permitido y que se nos ha puesto en esta noche y debemos ser sinceros. Aquí, en esta noche, vamos a hablar verdades y le vamos a dar la oportunidad a la comunidad de que también hable verdades. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso con un canal netamente comunitario y la alborada musical debe ser musical. Y más, aprovechando que tenemos una banda de música que ocupa el tercer puesto a nivel nacional, debimos despertarnos con esa música hermosa, armoniosa, en San Vicente de Chucurí, y no con el ruido de sostos y simplemente de motociclistas locos y borrachos que no sabían ni para dónde iban. Así es, esta es una evaluación que se está llevando a cabo de lo que ha sido la feria en San Vicente de Chucurí, ya que pues esta noche prácticamente estamos ya cerrando con broche de oro este bonito evento que vivió San Vicente, pero que lastimosamente de pronto parte de la cultura de algunas personas opacan lo que puede ser realmente algo hermoso como son las alboradas musicales y es lo que estamos hablando precisamente. Aprovechando que tenemos una de las grandes bandas municipales, no solamente a nivel departamental, sino nacional, donde ellos han ido a concursar ocupando importantes puestos dentro de estos eventos donde han representado a San Vicente de Chucurí ante el país. Entonces debemos de aprovechar y explotar este talento que tenemos para organizarnos de una mejor manera. Esperamos que para una próxima feria, ojalá la corporación de feria, alguno de sus miembros, esté a esta hora viendo el canal de televisión para que tomen datos, tomen nota atenta sobre esta evaluación que estamos realizando y es lo que a nosotros nos dice la comunidad de San Vicente de Chucurí, que ellos lo abordan a uno como periodista en la calle y le dicen a mí me gustaría que las alboradas fueran más organizadas, a donde uno pueda ir con la familia, pueda disfrutar de verdad de un espectáculo y no ir a encontrarnos con unos locos que nos tiran a serrín hasta estiércol, don Pedro. Han lanzado en estas correrías de las alboradas, lanzan agua, lanzan cualquier cantidad de cosas que pueden afectar incluso la vista de los participantes y por eso hay mucha gente que se teme y se restringe de salir a una alborada. Gracias, Comorio Lucas. Dentro de un momento vamos a continuar con esta evaluación que hoy estamos haciendo, así como usted lo ha dicho, Victoria. Sin el ánimo de formar no solo críticos, sino más bien de apuntar todo cuanto se hizo en esta actividad y cómo podemos mejorar para futuros eventos feriales. Los invito a que nos acompañen en una pausa comercial de nuestros patrocinadores. Hay un camino que conduce a un lugar. 57ª Feria Agropecuaria y 10º Festival del Retorno Invita, Telechifurí, Televisión Carabernos. Continuamos con esta transmisión en directo desde el parque principal, ubicados aquí en el atrio de nuestra hermosa catedral. Esta catedral que hace poco fue restaurada en un gran trabajo que ha hecho la comunidad en cabeza del padre José Domingo Manchego. Este es el sitio donde hoy estamos haciendo una especie de evaluación, sin que seamos nosotros los únicos que podamos hacerla. Ya Corofezán se reunirá también con demás entidades de la Administración Pública Municipal para que ellos también hagan su evaluación de situaciones que se deben mejorar y qué necesariamente hay que seguir haciendo en nuestro municipio. El mismo viernes decíamos este año tenemos que rescatar algo bien importante. Dentro de todas las especies que llegaron al Coliseo de Feria tenemos que rescatar la parte de Quina. La parte de Quina fue extraordinaria. En la misma tarde de ese viernes por las calles tuvieron más de 220 caballos. La parte de la exposición bovina que se realizó en el día de ayer. Consideramos entonces que estas exposiciones todos esos animales que entraron han hecho que San Vicente rescate de nuevo la tradición de ser un municipio que albergaba muchas especies de esta naturaleza, equino-cibobino. Consideramos que ahí ha habido mejora suficiente. De la misma manera en la tarde la cabalgata en la que usted me acompañó, Victoria. Claro que sí, Pedro. Definitivamente la cabalgata ha tenido muy buenos comentarios. Al parecer fue todo un éxito de Jorge Sanz, de la administración municipal, de los amigos caballistas. Con la cabalgata totalmente organizada, ordenada, se vieron unos ejemplares de mucha raza, de buena calidad, según los conocedores en el tema. Yo la verdad que no conozco mucho de este tema equino ni del tema de hoy, del tema ganadero, pero los conocedores y los especialistas en esto han dicho que realmente en la cabalgata y en la exposición se han tenido unos muy buenos ejemplares equinos. La cabalgata se vio todo un éxito porque nos dejábamos de ordenada y realmente hay que felicitarles que en esta cabalgata pues en la parte de atrás encontrábamos a los motociclistas y uno que otro motociclista como ya lo comentamos que un camino con el desorden y llevando sobre todo a Serrín y motivándolo y la cara de las personas que también iban con otros motocicletas. Hay que tener en cuenta que tan solo una espirla de madera en el ojo de una persona le puede costar la visión para toda la vida. De esto debe tomar nota la Policía Nacional pues a la Policía Nacional solicitarlos y darles los agradecimientos pero realmente hay que reforzar un poco más hay que reforzar más la seguridad sobre todo en este tema en el tema de la Serrín y de organizar mejor a los motociclistas bueno a los caballistas felicitarlos y felicitar a todas aquellas personas que trajeron grandes seguidores a esta exposición aquí tenemos que rescatar la caballgata el orden el orden de los caballistas definitivamente ellos mismos ya una vez terminan anotaban muy poco licor casi nada trataron muy bien los animales los exterminaron desmontaron animales al lado consideramos que excelente esta caballgata es lo que hace que todos los años sea más numerosa igual nos encontramos al final con los con la gente que sale de la duya con el Acerrín es lo mismo que ustedes ya comentamos y que se debe ojalá corregir vamos a entrar a la programación del sábado y todo que le parece vamos a mirar pero en la noche ¿qué pasó Victoria? ¿cantó el viernes en la noche? claro que sí Pedrito el viernes en la noche fue un acontecimiento bien bien importante y es un punto bien interesante y es el punto del reinado en la noche se presentó oficialmente Crairen Nitzu Nitzvit Valparosa ella estuvo aquí en la carima principal ella estuvo aquí en la carima principal nosotros pudimos entrevistarla y mostrarla a todos nuestros televidentes contarles un poco de la vida privada de Claren pero Pedro muchas personas en la comunidad y en el público nos preguntaban que por qué este año no se hizo un reinado popular realmente el reinado popular y estuvimos hablando con los organizadores de la feria el reinado popular acarrea muchos más gastos el reinado popular requiere de muchos más recursos económicos y de un compromiso muy grande con los padres de familia y con estas niñas que permiten prestan su nombre y prestan pues su reconocimiento ante toda una comunidad para ser elegidas popularmente el tema del reinado no es un tema muy sencillo es un tema bastante complejo y delicado diría yo hay que tener como los puntos muy claros sobre todo con los padres y madres de familia cuando prestamos el nombre de nuestras hijas de nuestros tesoros más preciados para que sean expuestos en público y ante un público bastante complicado como es el de una feria entonces este año la organización tomó la decisión de elegir a Claren y no terceramente que el gobierno no es un señor no es un señor que viene a todos los requisitos preparados que está tomando los bienes de San Vicente de Chucurín vamos a ver qué opina el público qué opinará el público esta noche y cómo calificará la fe por eso nos vamos con la entrevista ya me estoy gozando la rumba de aquí en el parque principal de San Vicente de Chucurín donde ya está beneficiada la orquesta en talema esta noche y todo el mundo está dentro de este un espontáculo por aquí me encuentro con una pareja que llegó desde la ciudad de Caramanga ¿cómo es su nombre? por favor para las cámaras ¿cómo es su nombre? ¿qué es su nombre? ¿qué es su nombre? ¡hombre! muy agradecido de estar hoy con todos ustedes porque es un evento que todo el departamento debe compartir es un momento muy especial ¿qué recorrido han hecho por el municipio? ¿qué recorrido han hecho? ¿qué recorrido han hecho? ¿a dónde han ido? ¿a dónde han ido a visitar? no, no aquí en San Vicente aquí no, le brija no, ella no me alcanza a entender bien por la amplificación de sonido que tenemos muy cerca pero ¿a qué parte de San Vicente han visitado? he visitado el río de San Vicente de Chucurí hemos estado en paseo espectacular bienvenida la gente a la Feria de San Vicente a la cabalgata a todo lo que debemos festejar estas son las cosas hermosas que debemos disfrutar tanto para la familia como madres hijos familia completamente bienvenida a San Vicente vengan para acá caramba pero están extrovertidos ¿no? ya fueron a visitar la exposición ganadera en la plaza de ferias obvio, obvio claro que sí estuvimos allá estuvimos en uno de los mejores de los mejores de las mejores cuestiones esquinas tanto esquinas como ganaderas los mejores toros todo lo que se refiere a la cuestión ganadera espectacular todo bienvenido bienvenida a San Vicente una de las mejores ferias de Bucaramanga ¿en qué trabajan en Bucaramanga? ¿en qué laboran en Bucaramanga? trabajamos en una concesión vial espectacular ¿en la qué? una concesión vial espectacular de la cual nos dirigimos en la misma similitud de lo que se difiere a Bucaramanga asa muchísimas gracias ¿cómo le pareció? bien bien bien, bueno muchas gracias los niños también están disfrutando de las ferias y fiestas ya me llenaron de espuma ya estamos aquí en el espectáculo pero estamos de rumba toda la gente se encuentra ya rumbeando con el sonido que tiene la amplificación de JJ Producciones en estas ferias y fiestas voy a llegar por acá hacia otra de las personas que se encuentran disfrutando parrandeando y pasándola sabrosito en estas ferias y fiestas vamos a hablar vamos a hablar por acá con otro amigo vamos a hablar por acá con otro amigo para las cámaras de televisión Telechipurí bienvenido lo invito para que me acompañe a hablar un poquito sobre la feria de San Vicente ¿cómo la estás pasando en estas ferias? ¿cómo la estás pasando? ¿cómo la estás pasando? ¡bueno! ¿cómo la estás pasando en la feria? bueno hay mucha gente aquí algunos de ellos deseando hablar otros pues un poco tímidos con las cámaras de televisión vamos a dar el retorno a otro sitio de transmisión vamos con el retorno a otro sitio de transmisión y ya regresamos ok continuamos con esta transmisión en directo del parque principal cuando ya encontramos un parque totalmente colmado de espectadores de gente que ha venido a gozarse la última noche por lo menos de verbena popular porque mañana en la mañana todavía tenemos los perritos la actividad de canina que tenemos el día de mañana ya el parque totalmente lleno y apenas es muy temprano son las nueve y cuarenta de la noche apenas la noche está muy joven la orquesta todavía no llega está el sonido de ahí de ambiente y vamos a continuar tratando de analizar toda la situación que sucedió en la feria y en la cual Telechucurí estuvo presente bueno si Pedro el pasado viernes en la noche a diferencia de esta noche a las ocho y media ya estaba la orquesta en tarima estaba Rey and Rey a las ocho y media de la noche definitivamente la noche del viernes fue una noche especial fue una noche que se los abrogan y los adultos también Rey and Rey fue una orquesta que le permitió a todo el mundo disfrutar de la música variada de la música musical y la rumba con los estudiantes a cargo de Estudio 54 yo personalmente estuve aquí y a las once y media ya estaba Estudio 54 presentando en esta tarima y estaba esto colmado de jóvenes brincando gritando y disfrutando con Estudio 50 años el viernes en la noche se dejó satisfecha a toda la comunidad que abastó al parque principal porque a la gente le gusta que los artistas lleguen temprano que puedan rumbear con ellos toda la noche y los amigos son la noche de los viernes con un buen parano y los amigos de la noche de la noche de la noche espero recordar a los patrocinadores si no hay uno estaríamos aquí nosotros haciendo esta transmisión la salida espectacular durante estos días estamos a nombre de la estación de servicios ordenado de oro contra venta al revue de la minería de la libertad alcaldía municipal pico rico uno y dos la canasta churriana autoservicio mercasar mundo la gotica la gotica de legia igualmente el tec se hace presente en esta actividad bueno ya en este momento se encuentra pachanga show presentando su espectáculo en la tarima del parque principal para todos los que se encuentran en casita pues para que lo disfruten en vivo y en directo con nosotros y para todos los que puedan asistir esta junta la noche de hoy siempre llegan rapidito desde ya que ha dimitido la junta con pachanga show ahora se vamos a ver lo que sucedió el sábado el sábado iniciamos con el de febrero de las carrozas espectaculares la verdad que los campesinos nada se preocupan más porque sus carrozas arregladas con todos los productos de San Vicente de Chiqui quedan adornadas nos muestran lo que está produciendo la tierra de San Vicente con victoria de una manera de que los campesinos también hicieran una protesta contra la minería nos decían si la minería sigue en San Vicente de Chiqui en las próximas ferias no vamos a poder traer las carrozas toca que le cuelgue carbón a cada una de las y los carritos que traían adornados los adornarían con carbón como sería algo horroroso bueno pues las carrozas de varias ferias de nuestro municipio de la colorada del rubí de cantarrana del zorro de la maigdalena de médica de la travera y muchas partes de nuestro municipio estuvieron excelentes creo que en la lista programación bueno pero de este fin de carrozas yo también quiero rescatar y quiero resaltar la unidad campesina porque podíamos observar que varias veredas se reunieron para poder realizar la carroza realmente unirnos los chupureños no es nada fácil y esta fue una tarea hecha desde los líderes de las veredas y desde la junta de acción comunal entonces es importante también respetar la unidad campesina como ellos se vincularon se reunieron se pusieron de acuerdo y vinieron a presentarnos ese espectáculo maravilloso durante toda la mañana y de verdad quiero felicitar a nuestro alcalde por esa idea genial esta es la segunda versión del desfile de carrozas agrícolas y salió espectacular me encanta si esperamos también que la próxima vez sea más numerosa la participación y sean muchas más las carrozas agrícolas que podamos observar en este último yo me químico 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 de una fotografía de un recuerdo en el colegio como un ser que aún no me lo digo y si por los lugares de los muros de nadie se ha visto y la muerte se dio ¡Gracias! 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 Bueno y continuamos divirtiéndonos con la super orquesta Pachanga Show que en este momento se encuentra en Tarima. Cuénteme, ¿cómo le ha parecido la orquesta, don Fabio? Bueno, una orquesta muy elegante, muy bien conocida por nuestra gente. Es una música bailable, muy elegante y espero que todos la pasemos bien, bien bonito, bien elegante. Mi amigo Fabio es un chucureño del gremio de mecánicos de San Vicente de Chucurí. ¿Qué es lo que más le ha gustado de las ferias de San Vicente? Perdón, ¿de las ferias de San Vicente qué es lo que más le ha gustado? No, las ferias muy bien organizadas, muy bonito. Lo único que nos hace falta es un poquito de apoyo a las colonias que vienen de afuera. Darles un poquito más de cariño, más apoyo para que sigan acompañándonos en las próximas ferias. Darles cobertura, darles posada, darles un buen servicio para que se sientan del pueblo como somos nosotros. Del mismo pueblo. Bueno, de pronto algún detallito, porque todo no puede ser perfecto. Algún detallito que usted diga, esta parte sí no me gustó de las ferias. No, pues en realidad anoche estuve acá con el respeto de todo el mundo. Hace falta un poquito que las orquestas de pronto un poquito más a tiempo. Más, si dicen a las 10 de la noche, pues uno se viene con la emoción de estar a las 10 de la noche. Pero anoche era la una y media de la mañana y empezó a tocar la orquesta. Eso es lo único, el detalle que yo miro, es lo único. Fabio, y es una queja que toda la comunidad de San Vicente ha puesto. De pronto esto es un buen detalle para tener en cuenta para próximas ferias, a las que quieras, con la presentación de este tipo de artistas, que se presentan demasiado tarde, y que la presentación es demasiado corta. Sí, o sea, muy bonito. Lo que yo quiero es el cumplimiento, el cumplimiento. Para que la persona que viene de afuera, hombre, venga, si dijeron a tales horas, vamos a cumplir, vamos a estar en el cuento, vamos a estar metidos. Que no pierdan el viaje cuando lleguen. Bueno, Alfonso, ahí tenemos las cámaras de Telechucurí, para que usted presente un saludo a todas las chicas hermosas. Bueno, pues, mirando las cámaras. Muchas chicas hermosas que han llegado de cualquier lado, de Bucaramanga, en Desea, lo bonito es que ha visto buena gente, sin problemas y sin nada, y buenas mujeres hermosas. Alfonso, el popular PIN, este es el gremio de mecánicos de San Vicente. De lavadores. De lavadores de autos, ¿cierto? De San Vicente de Chucurí. Y aquí está toda la gente chucureña. No importa los premios, no importa los platos, estamos compartiendo y disfrutando en una sola familia, porque somos la familia chucureña. Lo importante es que la gente venga, disfrute, sin problemas y sin nada. Que se vaya del pueblito y diciendo San Vicente, una capital cacauté de San Vicente, que nos brindó el cariño, la amistad de la gente, que sin problemas y sin nada, que somos orgullosos de ser sanvicentanos. Yo quiero que usted mire a la cámara y me diga a la gente allá, en las casas, a través de la cámara, dígale, ¿qué es lo que más le ha gustado de las ferias? Mirando a la cámara. Señor Ernesto Esteban Macías, así sea un alcalde que lo han criticado, es un alcalde que se dio el mérito de que las ferias, ha sido una feria buena, buena. Ha llegado gente de todas partes. Gente yo, de mi trabajo, una gente que ha llegado y ha sido, que el señor Ernesto Esteban Macías ha sido un gran alcalde bueno. Aunque a mí, mi trabajo ha sido normal, pero ha sido un alcalde bueno. ¿Qué más va a ser esta noche, además de la rumba? Ah no, voy a estar con mis amigos. Mi mamá y mi hija están durmiendo. No tengo compromisos con nadie, pero voy a estar con mis amigos, andando hasta el otro día. Solterito, ¿cierto? Solterito y esperando las princesas que están ahí bailando, bailen conmigo. ¿Pueden pasar la hoja de vida a las chicas? Pues, pues, puede ser. Justo, solterito y a la orden. Bueno, vamos a otro punto de transmisión y ya regresamos con ustedes. Bueno y continuamos con este recuento de lo que fue la feria el pasado sábado 9 de noviembre. En las horas de la noche, ya después de que se premió el gran concurso de comparsas, pues, se dio paso al homenaje a las colonias. Esto, esto fue un homenaje también a la comunidad de San Vicente de Chucurí, realizado por las diferentes escuelas turísticas de San Vicente de Chucurí, donde estuvo por la cultura cultural, la banca, muchas otras expresiones culturales. Y seguida me hice, tanto que se realició, pues, la verdadera popular. Y, pues, se coronó la reina oficial de la autoridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el final de la feria nos aprendimos el nombre completo de la niña, Claren Nitsunez B, Mario Barbosa, Yuruka por cierto, excelente representación que ha hecho de la belleza chucureña. Y anoche, lo que estaban esperando los chucureños, el show de Ilan Villazón, y aquí no entrar a comentar, sería entrar entre gustos, y en cuestión de gustos no hay disgustos, aquí podemos decir igualmente, que probablemente estaba, que se presentara más temprano, saluda a Tarima a las 12 y 15 de la noche, empezó, y la verdad que, no sé, hemos escuchado para muchos que muy bien, otros que no les gustó, pero bueno, en cuestión de gustos, ahí si nos lo metemos nosotros, la orquesta de la calle, considero muy bien, nuestro coterráneo, paisano, Bernardo, creo que es una excelente presentación, es la voz principal de esta orquesta, y le ha demostrado por qué ha llegado a donde está en este momento, un show espectacular, la gente estuvo muy contenta con esta orquesta noche. Claro que sí, anoche, lleno, total, total, en este parque principal, muchísimas más personas que en la noche de hoy, claro que sí, y pues efectivamente. ¡Sí! ¡Venidia, abuela! ¡Hijita, Ramega! ¡Venidia, Sob, Pachaca, Chou! ¡Chato! ¡Venga, dónde están los hombres solteros! ¡Venga, tú ves soltera! ¡Las dos, que no vayas! ¡Ah, aquí estamos! ¡Las que no le damos a nadie! ¡Las que llegan a casa cuando se le hagan la gana! ¡Ay, les decía, ¡ay! ¡Bueno! ¡Con ustedes, Pachaca, Chou! ¡Mencebogosa! Y salimos a Guadalajara, y más adelante vamos a tener a Jesús Tancón, el malinazo Nueva Hora. Jesús es... Vamos a ver que hay cosas, tenedme la hija de Cristo. ¡Felizame, Anzio! ¡Que se va a decir que vamos a ver dónde está el combo mal rujero de esta noche! ¡Que se va a decir que estamos haciendo transmisiones en directo, y a la vez estamos haciendo en simultáneo. ¡Y las mujeres solteras que me deducen a la mano! ¡No, no se van a meter los mujeres! ¡Se ven donde están los caballeros solteros! Esto había tenido el agrado de estar aquí en esta rosa tierra, pero uy, estoy enamorado ya. Y aquí nos va a darse a la vez, voy a decir de allá, que todas mi gente romben y sabrosos, porque mi sentadero es bellísimo. Veniendo del departamento, y seguimos con más rumba, porque esto va a ser. ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, oh, gracias! ¡No, acá más tiempo! Bueno, yo contigo la rumba, que música tan bacana, ¿cierto? Claro, espectacular, la música. ¿Te gusta la música tropical? Me encanta, me fascina la salsa, todo, espectacular. Estamos aquí, en el parque principal de San Vicente de Chupurí, donde la rumba está prendida. John Frey Pineda, el popular chato, del gremio de la Casa de Mercado, ¿cómo difunda las ferias? Están espectacular, fascinante, me ha encantado todas las fiestas, me las gocé, lo que más me ha gustado de las fiestas. ¡Todo divino! Bueno, Chato, de pronto todo no puede ser perfecto en la vida. Y habrán algunos detallitos que la organización se le sale entre las manos. ¿Qué es lo que menos le ha gustado de la feria? Pues no, hasta ahorita, hasta el momento, no me ha gustado, sino que la cabalgata fue espectacular, pero es que yo no me gustan los caballos, y me da miedo. Ay, lo que no me gustó fue que salimos en la cabalgata, pero en las motos, y me dejaron los dos acabados. Acabados, doy todo de voto, hasta los dos. A ver, yo quiero compartir sobre ese tema que precisamente estábamos hablando al inicio de la transmisión. Y ojalá esos recorridos, esas cabalgatas, esos desfiles, se hicieran sin harina, sin agua, sin acerrín, sin estiércol, sin nada de esas cosas, sino que se hiciera una verdadera caravana chévere, sin necesidad de esos elementos. ¿Usted qué opina? No sé, o sea, soy de acuerdo, pero o sea, está bien el agua, está bien la espuma, y de pronto harina, pero ya rusca y mierda, y miau. No, no, porque eso, espectacular, lo dañan a uno, lo vuelven a uno, nada, y eso, no, le dañan a uno la vista. No. Y lo bonito es que todo ha sido sin ningún problema ni nada, espectacular la cabalgata, porque todas las motos, y nadie, mucho, iba tomando. Regáleme un aporte que sea válido para tener en cuenta para próximas ferias. Regáleme un aporte, que la próxima vez no vaya a haber eso en las alboradas, ni en nada de eso, o sea, la espuma sí, como les digo, la harina está bien, y el agua, con el agua y espuma y listo, porque es que lo otro no me gustó. Bueno, muchísimas gracias, y que continúe, ¿dónde está la gallada suya? Aquí a este lado estamos todos. Están disfrutando de la fiesta. Muchísimas gracias, muy amable, que la disfruten, pues. Miren ese chato de la casa de mercado, que está con toda su gallada disfrutándose de las ferias y fiestas de San Vicente de Chupurí. Y el amigo está rumpeando aquí también. Bueno, vamos a un corte de comerciales, y ya regresamos con ustedes. Síguenos, síguenos, síguenos. Hay un camino que conduce a un lugar mágico, lleno de lugares exóticos, cultura, mitos y leyendas, que invita al descanso, que se funde en la inmensidad. San Vicente de Chupurí. 57ª Feria Agropecuaria y 10º Festival del Retorno. Invita a Telechupurí. Televisión para vernos. Bueno, queremos pedirles disculpas por los unos inconvenientes en el audio que hemos tenido, pero como ustedes comprenderán, estamos en una transmisión en vivo y en directo, y todo lo hacemos para mejorar y para llegar hasta los novales y sus sitios de trabajo. Como ya lo estábamos comentando en el día de hoy, se llevó a cabo el gran encuentro de tradiciones. Por esta tarima, depilaron 19 agrupaciones musicales, unos de San Vicente de Chupurí y otros visitantes. Y definitivamente, vale la pena resaltar el talento chupureño. Hoy también contamos con el acompañamiento de San Andrés, municipio de San Andrés, Santander, San Gozadera, que se vinieron con su alcaldesa y todos los pierros a disfrutar en estas ferias y piernas. Gracias, Victoria. Vamos a comentar un poquito sobre lo que fue un gran evento en el día de hoy, la gran Feria de Quina. San Vicente se está luciendo con estos espectáculos, porque son verdaderos espectáculos lo que hemos visto durante los dos últimos años. Les cuento que hoy nos cruzábamos con la Feria Grado de Sabana de Torres. Y San Vicente, siendo un festival juzgado por Fedequinas, avalado por Fedequinas, trajo mucho más caballos a San Vicente que los que fueron a Sabana. Eso es importante anotarlo. Y de acuerdo con los que anotaban los jueces, calidad de ejemplares, cantidad y calidad. Aproximadamente 100 ejemplares en pista en el día de hoy. De Paso Fino empezaron con los molares, Paso Fino, Troto y Galote, Torocha. En fin, tuvimos de todo en el día de hoy. San Vicente está muy cerca de que en la próxima feria tengamos una Feria Grado B, avalada ya por Fedequinas. Por los dos espectáculos que hemos dado en los dos últimos años. La gente, los caballistas, definitivamente les gusta venir a San Vicente de Chucurí. Ya tienen compromiso para venir. Yo considero que esto es sumamente importante. Le suma muchísimo a la Feria de nuestro municipio. Bueno Lucas, cuéntanos un poco sobre lo que sucedió en el día de hoy, en la mañana de hoy. Allí en el sector de la 14, con el concurso de los desengrulladores y con el alcalde que estuvo ahí. ¿Desengruyó o no desengrulló? Bueno, así es Victoria. Estuve en la mañana de hoy ya cerrando el espectáculo de la Feria en el sector de la Carrera 14, que es el sector tradicional de las compras de café y cacao de San Vicente de Chucurí, el sector comercial. Allí se llevó a cabo un espectáculo muy bonito que pudieron disfrutar chicos y grandes. Este espectáculo sobre el concurso de desengrulladores de cacao. Allí se demostró la destreza, la habilidad, el conocimiento y la rapidez que tienen nuestros campesinos chucureños en este tema que ellos muy bien conocen. La gente que es de origen campesino, que vive allí en el sector rural, todos los días, el pan de cada día es desengrullar cacao. Por eso hoy ellos quisieron venir convencidos de llevarse un excelente premio dentro de este concurso y demostraron ser los mejores no solamente en Santander, sino en Colombia, con este tiempo récord de desengrullar 20 kilos de cacao en 1 minuto 48 segundos. Esto mantiene una marca, un récord a nivel nacional sobre cómo los campesinos de San Vicente de Chucurí conocen del tema cacahotero. Así nos comentaba uno de ellos cuando estuvimos en una entrevista que se llevaba a cabo desde el origen de la semilla de cacao, desde la producción cacahotera y el beneficio del cacao. Allí en la carrera 14, muy bonito de verdad, fue algo muy constructivo, fue algo donde pudimos aprender educativo sobre el tema del cacao a través del tema del concurso de desengrulle de cacao. Ese fue uno de los puntos que se vivió en el día de hoy en la carrera 14. Yo le pregunto a usted, Victoria, ¿para usted qué fue lo bueno, lo bonito, lo que no le gustó de la feria y qué podemos mejorar de la feria, de acuerdo a lo que usted vio? ¿Cuál es el grupo rumen de la noche? Bueno, a mí me gustó mucho de la feria La Cabalgata, La Cabalgata me gustó mucho, se vio muy bien organizada. Oye, hay un detallito que yo quiero compartir aquí con nuestros televidentes y es el hecho que durante los dos primeros días de la feria, el alcalde de San Vicente no estuvo presente, pero para la comunidad de San Vicente fue toda una sorpresa que la gestora social municipal se puso al frente del evento. Pues quienes la conocemos sabemos que es muy poco amiga de todas estas algarabías y alborotos, pero ahí estaba sobre el caballo y apareció en La Cabalgata y todo el mundo se sorprendió y quedaron definitivamente aterrados. Y todo el mundo comentó, bueno, no estaba el alcalde, pero su esposa se puso al frente del evento. Eso es algo para notarles un poco a favor y eso fue muy importante. Algo que no me gustó definitivamente de la feria es esta gente que sale tirando buce en la cara de las personas. Yo creo que ese fue el punto de menos favorable de los reyes, que no se anotaron a la feria y eso fue un chapado de la policía nacional. Yo creo que ellos pueden ponerse una suerte. Pero antes de entrar en este detalle de lo bueno, lo bonito y lo malo de las ferias, quiero también aportar algo que nos quedaba haciendo falta de la carrera 14. Allí también se ofreció un espectáculo sobre el concurso de los arrieros. Este concurso de los arrieros es un tema que se remonta a los años 1930, cuando se practicaba el ejercicio de la guerrería en San Vicente de Chucurí, debido a que no había carreteras dentro del sector rural. Se hacía necesario el transporte de estas bestias o animales para llevar la carga, el producido de las pincas y llevar también los alimentos hasta la finca. Entonces, desde cuando eso se conoce el tema de la guerrería, a mí me parece muy bonito estos concursos, porque además nos dejan una enseñanza para nosotros, para las juventudes que no conocen sobre este tema. Además, pudimos ver también los arrieros, cómo nos explicaban sobre los diferentes elementos que conforman el botiquín, que conforman la mochila de arquería, que conforman los aperos, que todo lo que conforma el ser un verdadero arriero, un arriero ejemplar. Fue algo muy bonito, la gente de verdad disfrutó del espectáculo. Luego vino la destreza y habilidad, con que se apera una bestia, con que se jala una bestia, con que se carga y se descarga. También, los campesinos chucureños nos dejaron una enseñanza muy bonita a través de este gran concurso del mejor arriero. Un espectáculo digno de admirar allí en la carrera 14. Bueno, ahora sí, en materia de la pregunta que usted le acaba de realizar, yo que, personalmente, no me gustó que la feria se coincide con la respuesta de muchas de las personas que han entrevistado en el otro. Ese tema de la maicena, de la harina, del tema de la patina, del estiente, del agua, y de muchas otras personas que han entrevistado en el centro de las celebridades, en especial, cuando es un paseo de presidencia. Yo soy el que mejor de, yo creo que soy el que me gusta, de que no me gusta la fiesta, porque nosotros no estamos de flor. Me lo dijo alguien, que había estado aquí, en el puente de la media, que vivió a las celebridades, que vivió a las comparsas, y así este aporte precisamente hace un aumento, sobre todo lo que no deja. Entonces, vamos a ver de qué manera se puede restringir para la próxima feria, cuando también hay otro evento de libero de estos elementos que se utilizan dentro de los bebidos. Eso fue lo que más me gustó. Lo que más me gustó, es que todo un pueblo chucureño, lleno de alegría, lleno de esperanza, de aportar cosas positivas, de dejarle una buena enseñanza, de dejarle un ejemplo a gente que ha venido de diferentes partes del país, en estas ferias y fiestas, y que se llevan, hombre, un buen ejemplo, de San Vicente de Chucurí, como me lo ha manifestado, gente que viene de Cúcuta, de Bucaramanga, de Bogotá, qué bonita la feria de San Vicente, puede uno compartir, disfrutar, no hay ningún problema, la seguridad pública, muchas, todas estas cosas son bonitas, y el calor humano, que se vive aquí en San Vicente de Chucurí, don Pedro. Muy buenas, gracias Lucas. Igual, tengo unos conceptos, muy parecidos a los que tienen ustedes, verdad que sí, que no me gusta bien, que los eventos no se hagan con puntualidad, yo pienso que yo soy exageradamente puntual, y cuando uno llega a un evento, en la programación, mira, nueve de la mañana, empieza dos horas después, uno dice, pues bueno, y parece que eso ya se hubiera vuelto oficial en las ferias, que no se arranca, a la hora que es, incluso, de la gente que tiene que subir a tarima, se van todos los eventos, igual la maicena, igual el acerrín, esas cosas no, no tienen que ir más en la feria, y que le gusta, que nos gusta, que la gente participó, la gran participación de la gente, la tranquilidad y la paz que se vive, la tolerancia de la gente, la gente como lo vemos, llega a bailar, a pasarla, a divertirse, igual que usted, unos familiares, que venían de otra ciudad, y decía, aquí sí podemos gozar la feria, decían, en otras ciudades grandes no se puede, aquí todo el mundo lo saluda a uno, y es camaradería, es amistad, yo considero que eso es supremamente positivo, es importante, como feria tras feria, se ha ido vinculando a mucha comunidad, sobre todo el sector campesino, y eso es de rescatar, como los campesinos llegan, a formar parte de la feria, Victoria, Lucas, creo que hemos hecho una evaluación, una humilde evaluación, todo el concepto también lo tiene la comunidad, ellos allá harán su evaluación, Corfezán debe hacerla, la administración debe hacerla, de la forma como se debe seguir realizando, yo creo que por ahora, nos vamos a escuchar un poquito a la orquesta, y ya venimos para despedirnos. ¡Vamos a las damas con la manita arriba! ¡Y se pone con la paredita! ¡Joba! ¡Joba! ¡Sinco sabaneros! ¡Jobos sombreros! 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 Ahora pasamos aquí con ti Amar tu dulce como en la ver Por esta mujer que has descubierto Y nos despedimos Ahora pasamos aquí con ti Amar tu dulce como en la ver Por esta mujer que has descubierto Y nos despedimos 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 Desde el martes hasta el sábado, informa Proviservicios, es un arreglo que están haciendo al oleoducto Ecopetrol. Este es un informe que nos hace llegar Proviservicios de San Vicente de Chucurí, para que tengan muy en cuenta. Igualmente mañana se estará llevando a cabo el espectáculo canino, doctora, profesor. ¿A qué hora estaremos llevando el espectáculo canino? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, en el rancho San Lorenzo. A la hora de la tarde en el canal, lo vamos a ver en mi querido, la programación de los caninos. Los caninos. Bueno, y a todos ustedes, mis amigos, por permitirnos llegar hasta sus hogares, mil y mil gracias. De verdad que lo hicimos con todo el corazón y con todo el amor que nos caracteriza. Desde el Guayave, en esta era un Villarrío. Chao, chao. ¡Chao, chao! ¡Pasar la show! ¡Eh! Hay un camino que conduce a un lugar mágico.